Hoy voy a salir de casa, si eso se me pasa, y suelto los pies. Iré a buscar a mi chica, que no sé qué chica, que no sé quién es. Alguien quemó mi cerebro, quisiera exponerme a cualquier mujer. Hoy me comeré un bocata de vitaminas ABCD, ABCD. Y hoy ya estoy más delgado, más delgado que ayer. A ella le gustan sin tripa, la mía en un puño y no puedo comer. Y no puedo comer. Eso es. 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 Eso es.